Hola amigos de CNC Noticias, hoy les tenemos una sorpresa musical. Estamos en la casa de Keiner Torres, el máster del acordeón, que un día decidió compartir su conocimiento y enseñar a otros a interpretar este majestuoso instrumento. Keiner, bienvenido a CNC Noticias. Hombre Jair, muchas gracias de verdad. Estoy muy feliz, muy contento por este espacio que me han abierto aquí. Y nada, compartirles esta felicidad tan grande que estoy viviendo en este momento con todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, mira, yo al principio yo daba clases presenciales, más que todo. Y bueno, no me iba muy bien con eso. De pronto tenía nada más como un par de alumnos y ya aquí en la ciudad. Y resulta que yo a esto lo llamo un acto de irresponsabilidad que tomé con responsabilidad. Porque yo ponía anuncios en varias plataformas para hacer publicidad por internet. Pero aquí en Valledupar, ¿vale? O sea, para hacer publicidad. Y me llamó una vez una persona de Medellín preguntándome, yo le di toda la información de las clases y todo. Y cuando yo le digo, listo, ¿dónde vives? Me dijo un barrio. Y yo, ¿dónde es eso? Y me preguntó a mí, ¿dónde vives tú? No, en el Santo Domingo. Yo en eso vivía en el barrio Santo Domingo. Y no, ¿dónde es eso? Y tal. ¿En qué ciudad estás tú? Y yo, no, en Medellín. Ah, no, yo estoy en Valledupar. Ah, pero tú no das clases así, virtuales. Y yo, sí, sí, claro, también y tal, pero mentira. Claro, entonces yo le dije, sí, sí, claro, también. De hecho, en Medellín ya tengo otro alumno también, tengo en Barranquilla, tengo en tal. Le dije, mentira, ¿no? Que sí daba. Ay, ¿cómo es eso? Y tal. Yo no sé ni cuánto cobrar ni nada. Yo le dije los mismos precios como si fueran clases presenciales. Y entonces, no, pues resulta que listo, accedió y me pagó tres clases de una vez. Me consignó la plata. Y yo, ¿ahora qué hago? Me quedé yo, no, y programamos la clase para ese mismo día, pero en la noche. Entonces me la pasé todo el día pensando qué hacía, qué hacía yo para darle clase a él. Imagínate, entonces en eso empezamos a dar clases por WhatsApp. Yo grababa los videitos y se los mandaba por WhatsApp y así, esperaba que él me respondiera. Entonces como que la retroalimentación y todo. Y listo, así empezó a dar clases, después siguió y siguió con más clases y listo. Ya yo empecé a poner más anuncios en otras ciudades y me empezó a llamar gente de otras ciudades. Y con el mismo método, ¿ya? Entonces ya lo que pasó de ahí fue que empecé a evolucionar. Ya no lo hacía por WhatsApp, sino que ya tomé la plataforma de YouTube para subir los videos, compartirlos en oculto para que nada más lo viera la persona. Y ya luego sí, más organizadito, en un PDF. Ya fue luego donde implementé la plataforma, que ya es una página web, que ya ahora donde la gente se registra y todo. Pero todo empezó fue así. Y ya ahorita tenemos alumnos en más de 25 países en este momento. Más de ahí en la plataforma hay más de 5.000 personas registradas también que están haciendo los cursos ya. Bueno, mira, te comento. Mi historia en YouTube empezó hace bastantes años, hace como 8 años. Yo tenía, o sea, no lo había visto como un negocio, como que iba a ganar plata de eso ni nada. Simplemente lo vi, fue como... Me gustaba la plataforma, me gustaba el hecho de subir videos, que la gente lo viera y todo. Y yo estaba aprendiendo de acordeón todavía. O sea, todavía estaba dando mis primeros pasos y empecé a subir canciones que me aprendí. O sea, que yo me sabía las subía allá en YouTube. Entonces, en ese momento, yo dejé de subir videos luego. Incluso borré muchos y nada más me quedaron tres. Mi cara no salía. O sea, a mí me daba pánico, me daba miedo. O sea, yo no hablaba. Se supone que eran tutoriales que yo las enseñaba. Pero no, yo no hablaba. Yo nada más tocaba las canciones lentas. Eso era lo único que hacía. Me daba pena. Y yo siempre fui muy tímido. Entonces, luego de eso, yo dejé de subir videos por muchos años. Y hace cuatro años fue que retomé otra vez el subir videos a YouTube. Y también fue lo mismo. O sea, la cara no me salía. Pero ya sí hablaba. Ya sí me atreví a hablar. Entonces, también usaba, o sea, no hablaba como que muy bien. Usaba muchas muletillas. Entonces, vamos a... No hablaba muy bien. Entonces, y no me salía la cara. Me da mucha pena todavía. Cuando ya yo vi que empecé a crecer en suscriptores. Que ya tenía mil. Que ya tenía ya... Entonces, fue que yo dije, pero... ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué me van a decir? Entonces, ya empecé como a grabar donde salía yo. Con pena y todo. Pero lo hacía. Entonces, ya de ahí en adelante. Desde que grabé el primero, empecé a grabar toditos así. Y empecé a mejorar, pues, la calidad de los mismos también. Porque al principio grababa era con celular. Grababa era con celular. Mi hermanita me ayudaba. Ahí no tenía ni trípode ni nada. Ella era la que me tenía el celular ahí así. Ya después fui comprando el trípode, la cámara, los computadores para editar y todo eso. Pero así fue como empezamos.